Mi querido y respetado Pedro Peretti, con quien siempre es un gusto hablar de este y otros temas. Pedro, Jorge Chamorro te saluda y muchas gracias por atenderme. No, el agradecido soy yo por haberme llamado desde hace tantos años, Jorge querido. Siempre agradecido por abrirme los micrófonos tuyos. Por favor, para mí es... Siempre que te escuché dije, acá hay un rumbo y hay una luz. Entonces, bueno, no sé, vos que estás muy comprometido de hace tantos años en la lucha social desde joven, la militancia ya venís desde joven, la lucha por los derechos humanos, los derechos de los que menos tienen. No sé, yo tengo esa... Viste, estoy medio ahí como que sé que periodísticamente te cava la fosa, pero bueno, como yo ya tengo 45 años de periodista y ya estoy jubilado, digo lo que pienso y me importa un bledo lo que pueda pasar con mi futuro laboral y todo. Así que creo que Cristina hoy debería ser la candidata, es la única que para mí tiene un rumbo claro, pero digo, lo que me preocupa es que si ella no es, es porque no está, ella percibe que no están dadas las condiciones para hacer frente al cambio que se necesita para un país, para todo. Pedro, no sé qué pensás vos, me interesa tu opinión. No, yo creo que Cristina no va a faltar a su cita con la historia, no, no va a abandonar esa cita. Lo que sí no va a hacer es llegar antes de tiempo a esa cita, que es una cosa distinta. Ah, qué bueno lo que decís. Faltan 60 días, día más, día menos, para el 24 de junio, que es el cierre de listas, el cierre para anotar los candidatos. Y después hay 90 días más de campaña electoral por la ley. Faltan 150 días. Cristina no va a resolver sobre el filo del 24 de junio, no va a resolver antes. Porque si no, significaría someterse a un desgaste de 150 días interrumpido de campaña electoral y de puesta a la parrilla por Clarín, La Nación y todos los medios hegemónicos que la iban a tener, le iban a hacer un trabajo de desgaste tremendo. Imagínate estos 60 días, si yo hubiera anunciado la candidatura como querían algunos compañeros que estaban un tanto apurados en la plata. Le hubieran sacado condena, le hubieran reactivado juicios, le hubieran hecho la vida imposible. Entonces hay que tener paciencia, no va a faltar a la cita. Cristina va a ser candidata, va a ser candidata. ¿A qué no sé? Puede ser candidata a senadora, puede ser candidata a presidenta y puede ser candidata a un cargo que yo vengo sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. Cristina tiene que ser la presidenta del Partido Justicialista. Y desde ahí articular y armar y desarrollar todo lo que tiene que hacer y monitorear el proceso político argentino. Digo, hay que tomar, hay que esperar. Hay que esperar y yo creo que va a ser candidata, que va a participar activamente y que no va a faltar a su cita con la historia. Bueno, pero esto es muy esperanzador para los que creemos en esta conducción, entonces, lo que vos estás diciendo. Es muy importante lo que estás diciendo. Este es un análisis callejero, no lo tomé como una cosa. Es un análisis de un observador que desde la calle mira la política. Tomalo desde ese lugar. Yo no tengo ninguna duda de que Cristina no va a faltar a la cita con la historia, con su pueblo que la está llamando, que la está reclamando. Y que además, objetivamente, te guste o no te guste, es la única líder que sabe leer el mundo. Es la única que nos puede insertar a la Argentina en este nuevo mundo que se está armando a partir de la guerra de Rusia con Ucrania. Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y yo creo que las sociedades no se suicidan. ¿Vos qué te van a elegir a Milay para que conduzca a la Argentina en este proceso? ¿Lo van a elegir a Melconian, que dice que no hay que franilear a Rusia y a China? Y son nuestros socios comerciales, el segundo socio comercial, digo. Con esta mirada del mundo, ¿dónde crees que seguimos? Ahora, a mí, decime, en este análisis que haces como militante y las discusiones que tendrás y las peleas democráticas y constructivas, cuando uno plantea a uno vos mismo y te dice, pero otra vez lo mismo, vamos a confiar en que se designe alguien en un país presidencialista como este que tiene la lapicera y después puede hacer lo que quiere, más allá que Cristina sea la presidenta del partido, sea la gobernadora, sea la senadora, lo que sea. ¿Otra vez vamos a confiar en eso? No, pero acá hay un detalle que no estuvo en la designación anterior. Acá el detalle es que Cristina está planteando que hay que hacer un programa y que crea una escuela y que se va a armar un programa. Y después hay que elegir 135 diputados y 24 senadores, que ahí yo creo que la mirada mayoritaria del frente kirchnerista tendrá la porción más importante que va a monitorear el proceso político. O sea, suma las cosas, el programa, la escuela, los diputados, los senadores. Cuando Cristina habla de la fragmentación política, ¿de qué está hablando? La fragmentación se te puede dar, como se da en Perú, distintos grupos por fuera o se te puede dar adentro, con distintas ideas. Adentro del frente de todo, con distintas ideas. Entonces acá el tema de la hegemonía, adentro del frente de todo. ¿Quiénes van a ser los diputados? ¿Quiénes van a ser los senadores? La lealtad, la lealtad al proyecto va a pagar mucho más caro que ser un buen orador o salir bien en la televisión. Entonces, ¿vos serías lo mismo un Scioli, un Massa, un Guado de Pedro, cualquiera, pero que...? No, no, yo no dije eso. Digo, a mí el que más me gusta es Cristina, es Guado. Mi candidato es Guado, creo que el que mejor interpreta las posiciones del kirchnerismo y de lo que necesita el país en este momento. Y yo milito por eso. Después veremos qué es lo que viene en la discusión, si será Massa, si será Scioli, si será Cristina. Yo creo que lo hace Cristina, pero bueno, puede ser el Coqui, puede ser Axel. Hay varias combinaciones, faltan todavía. Pero alguna cosa hay que tener en cuenta, Cristina no va a desertar con su cita de una historia. Va a participar activamente en el armado del programa y va a tener injerencia decisiva para que quienes internen en las listas de diputados y senadores tengan compromiso político con ese proyecto, con ese programa que se elaboró. Bien, muy importante tu palabra, muy esclarecedora y las tomo. Ahora voy a un tema ya del día a día atávico, pero del día a día, y de lo que vos venís peleando como gran dirigente de la Federación Agraria en su momento. El otro día te vi en un video que mandaste, muy esclarecedor, esto directo para la gente, que por la superestructura, la discusión, la gente no le importa. Pero esto que van a escuchar, sí. El otro día decías, ¿cómo puede ser que la lechuga valga lo que vale si acá hay una cooperativa en Marcos Paz que tal cosa y tal otra? ¿Podés contar un poco eso, Pedro? Sí, acá nosotros, en realidad hay una cooperativa usada por la comuna de Marcos Paz, que es un intendente extraordinario que tiene Marcos Paz, que se llama Darío Bayoco. Y hace un año, un año y pico, que la lechuga vale lo mismo. Vale 400 pesos. Hace un año medio que vale 400 pesos. Y 150 pesos, creo, no me acuerdo bien. 150 pesos, creo, el chile de tomate. Y 60 pesos, eso sí, 60 pesos de atado de la cela. O sea, producir acelga y la lechuga, estimado Jorge, es cero, no sale nada. Nada. La lechuga, la acelga, viene guacha, vos tirás al costado del arroyo, hoy a Pescaro, ahí en los arroyos acá, en la zona nuestra, y hay planta de acelga, ahí la cortás, los muchachos que salen a cazar liebre o que salen a cazar, se vienen con los palanatados de acelga, cero sale. A ver, ¿cómo puede ser que esos productos, que esos productos, mirá, los últimos 5 años, ¿cómo puede ser que estos productos pongan en jaque un gobierno popular? Porque estos productos atacan, el precio de estos productos ataca la base de sustentabilidad que son los votos y el consenso popular. Fijate vos, la lechuga aumentó 1.186%, la manzana deliciosa 1.157%, la batata y la cebolla 1.800%, la batata, el camote 1.800%, la papa 1.400%, la harina de trigo 1.380%, el precio del consumidor promedio de los últimos 5 años fue 1.800%. Los salarios, los salarios reciclados subieron en el 679% y los informes en el 665%. Ellos no se perdió 4 millones de votos. Esto nunca lo entendió ni Alberto Fernández ni Martín Guzmán. Esto no entiende bien Maza, Cristina y el frente de todos. Entonces, por eso es tan importante dar una lucha, por más que no nos vaya bien, en el sentido de producir de otra manera, cambiar la forma de producción. No se puede seguir con la misma forma de producción de lo mismo y dándole plata después, juntar reservas en el Banco Central y dársela después a las empresas para que se pasen. Toda la vida lo mismo, toda la vida lo mismo. Y eso es lo que no entendió ni Guzmán. ¿Sabés lo que pasa? Mirá, Jorge, vos sos un tipo que te gusta un poco la historia. El gobierno de Alberto Fernández y Martín Guzmán, que es un ministro de Economía, Martín Guzmán, que es un interventor que le pusieron Cristina y los gobernadores a Alberto, 24 horas antes que nos vayamos en helicóptero, como dijo Ferraresi. ¿No es cierto? Este es el segundo gobierno frondicista de la historia argentina. Son todos números frondicistas. ¿Por qué te digo esto? Mirá, 5.2 de crecimiento del PBI. 67% de capacidad instalada en la industria. Ahora, récord histórico de exportación, perrumbando un hito neoliberal, que si vos exportás mucho va a vivir mejor. Récord histórico de exportación en casi 90.000 millones de dólares. Baja de desocupación con precarización laboral. Baja de desocupación con precarización. Empezar los números frondicistas. 40% de pobreza, número frondicista. Terminamos, estamos en el 42%, 8 o 9 puntos abajo del 50-50. 5.2 de baja del salario real en los últimos tres años albertistas. ¿Por qué esos números frondicistas? Porque los balances, las empresas vegan, ganan guita. Acá entonces todo el esfuerzo está puesto en las empresas y no en la gente. Un gobierno peronista pone todo su esfuerzo en mejorar la participación de los trabajadores, mejorar el salario, la salud y todas las cosas que le preocupan, que es la gente en el centro. Acá, el desarrollismo, ¿qué tiene? El desarrollo, en el sentido del desarrollo, ¿qué son? Para ellos, las empresas, no la calidad humana de los habitantes de nuestro pueblo. Este es un gobierno frondicista. Y por eso ponemos 4 millones de votos, porque la gente votó un gobierno peronista, no frondicista. Claro. Y, por ejemplo, ¿es cierto que el tomate hoy por hoy está viniendo de España? ¿Tenés idea de eso? No tengo idea de ese detalle. Pero el otro día me contó un productor que acá casi no se hace tomate. No, bueno, se hace tomate. Por eso, me llamó la atención. Pero la verdad que no sé. Eso no, tendría que hablar con él. Habría que preguntarle a Nahuel Levalli, el ex presidente del Mercado Central, que la conoce muy bien este tema. Claro, claro. Bueno, la otra, así te libero y voy sacando temas que, como vos, no los manejan poco. La otra, la otra había discutiendo con el actual presidente de Federación Agraria, el hombre de Mendoza, el hombre amigo de Cornejo. Se me fue el nombre ahora. Achetoni. Achetoni. Con Carlos Achetoni, muy amable. Me atendió, él atiende, ¿viste? Atendió, empezamos a discutir y en un momento me dice, lo que pasa que después yo le ponía trabas, le repreguntaba, hasta que al final me dice, bueno, lo que pasa que acá no hay negocio porque a nosotros nos pagan con el oficial y el dólar blue no se puede comprar. Ah, bueno, le digo. Pero ustedes se referencian con el dólar blue. Cuando compran todo con el dólar oficial, ¿cómo es la cosa? Y me dice, sí, claro, porque a nosotros los insumos no los cobran con el dólar blue. ¿Esto es tan así? Mentira, 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 mentira. Absoluta mentira. Todas las importaciones de la República Argentina son al dólar oficial. Todos los insumos en el sector agropecuario son al dólar oficial, y te lo puedo decir yo porque esta tarde a las 3 de la tarde tengo que ir a la cooperativa donde debo como un montón de plata de insumos y el dólar estaba a 2.29. Todos los insumos son al dólar oficial. Eso es una mentira. Una mentira que no hay que dejársela pasar. Mentira, mentira, mentira. Todos los insumos son al dólar oficial. Eso es así. Y siempre fue así. Nunca fue de otra manera. Bueno, pero escuchás a la sociedad rural. Todos te dicen, no podemos reponer porque los costos son al dólar blue. ¿Sabés, Jorge? El tema no es así. El tema es porque se lo deja pasar la autoridad política que tendría que dar ese debate ideológico que es el secretario de Cultura. Si vos le concedés a los tipos la opinión pública y le dejás decir cualquier cosa y nunca le decís, mirá, no, esto no es así, tendría que sacar. Vos agarrás la plata que gasta el Estado poniéndole pauta publicitaria, clarina, eso. Tendrías que usar una página todos los días y decir, señores, miren, esto nos interesa informar el gobierno. Todas las importaciones son al dólar oficial. No mientan más. Punto. Nada más que es una comunicación así, de ese sentido. Las concentraciones, cuando dicen esto, bueno, cinco empresas manejan la exportación de grano en la República Argentina, que son norteamericanas. El déficit comercial que tenemos entre China y Brasil son 11.700 millones de dólares el año pasado. Bien. No se puede pagar más en dólares. Hay que pagar el yuan y el real. Ese es un hito económico extraordinario de la política argentina. Claro. Algún día, ese camino, ahora hay que profundizarlo. Y el otro camino que tenemos que profundizar es a ver si podemos hacer algún trueque con algún Estado. Si nosotros le compramos Uri a Egipto y Egipto nos compra trigo histórico nuestro. Bueno, mandemos tres camiones de trigo que nos manden un camión de Uri a ver cómo sale, hasta que afiatemos la logística y los números y todo lo demás. Pero no, el problema es que esto de viajar siempre, de tener como única política exterior, de viajar a Washington y pedirle plata al fondo y discutir con los neoliberales en Washington, es un mundo que ya terminó. Por favor. Por favor. Bueno, viste hoy el informe de Rodrigo Núñez en el destape, muy bueno. Bueno, la disparada del dólar blue empujó la inflación y la suba de alimentos rosa el 10% en abril. Es decir, otra vez la maniobra, como dijo Cristina, vos corregime, Cristina dijo 20 empresas al 73% de lo que consumimos en góndola, que son los mismos que te ponen el dólar blue arriba y después hacen todo el círculo vicioso con eso. Es así, ¿no? Te quiero dejar una pregunta con el dólar blue. Yo tengo alguna respuesta, pero no tengo la certeza. ¿Quién provee el billete físico para el dólar blue? El Banco Central. ¿Quién provee el billete físico? ¿Y quién provee dentro del Banco Central? ¿Quién dice, vamos a darle un millón de pesos, un millón de dólares todos los días a las cuevas, o 10 millones de dólares, o qué se le dé? ¿Cómo puede ser eso? El que maneja la mesa. Ah, qué bárbaro, ¿no? Pero ese es el hombre del que está en Estados Unidos. Bueno, no sé. Pero, muchachos, por favor, tomame una medida. Empecé tomando una medida por mandarle a la policía a la cueva, y por agarrar al tuyo que está ahí adentro y decir, vení, flaco, está malo en la justicia como esto. O vos entregás dólares, así nomás, porque sí. Sí, pero el tema es que eso se hace después que pasó, y ya hicieron el, como dicen los economistas, el overshooting, que pasaron de 380 a 490, ahí salen y hacen la operatoria y frenan todo. Pero los tipos ya te sacaron 30, 40, ya está. Bueno, pero el que está ahí de responsable, decís, vení, flaquito, vení, vení. Explícamelo, explícamelo. El origen, ¿dónde está? ¿De dónde sacaste esta plata? Explícamelo, explícamelo, vení, explícamelo a mí, tranquilo, a mí, porque yo soy un chico de capo, explícamelo dos o tres veces hasta que yo lo pueda entender. ¿Sabés la patada en el orto que hay que ponerle a ese? Y bueno, pero, ¿cuántos perdimos? ¿45 mil millones de superávit? ¿Qué te parece? Y después el presidente del Banco Central también, decirle, mire, señor, usted es un buen hombre, todo lo que quiera, pero... ¿Cuántas cosas? Bueno, vos te acordás cuando, me acuerdo, te llamé hace dos años con todo el tema que faltaban dólares, faltaban dólares, y esto y lo otro, y dice, empiecen por pesar lo que sale a los puertos. Controlen las balanzas, nunca controla nadie, nada. Eso es tremendo. Es tremendo. Eso es tremendo. ¿Le pones un poroto al canal Magdalena con Kicillof? Con Kicillof le pongo todos los porotos. Patriota Kicillof. Lo bancó, se lo cargó al hombro. Y si todavía hay esperanza en que se haga, es gracias a él, no a otra persona. A él y a los compañeros que pelearon ahí, a Mempo, a Tetamanti, al Capitán Urien, a Orellano, a Pelidoro, a todos esos compañeros que han hecho una lucha ahí para mantener el tema en la cubierta, que son otro grupo de compañeros. Toda la ficha ahí. Y Gildo también juega bien. Gildo también juega muy bien. Ahora los gobernadores nuestros acá de Santa Fe y el de... ¿Cómo es? Formosa. Y el de Entre Ríos, no. Claro. Bueno, yo, ¿sabés que últimamente en qué me referencio? Si el stablim en esos grupos concentrados del Yao Yao, de la rural, odian a algún funcionario, digo, este va por el buen camino. Sí, señor. Esa es la medida. Esa es la medida. Bueno, ¿crees que se va a poder aventar la puja histórica de devaluar, de provocar una super devaluación? Yo creo que la tenemos frenada, porque si hacemos una super devaluación, no podemos avaluar, porque eso va a ser una erosión del salario. Vamos a empujar a millones de tipos a la pobreza. Pedro, te libero, así seguís con tu trabajo. Te agradezco mucho, como siempre, el placer de escucharte y siempre en contacto. Un abrazo. No, gracias a vos. Un abrazo y salud cosecha para todos y todas. Gracias, lo mismo, lo mismo. Pedro Peretti, dirigente agropecuario, hombre de la Federación Agraria, militante. Un abrazo y salud cosecha para todos y todas.